¡Hey! ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa, garrunos? Otro nuevo día aquí en la calle. ¡Vámonos! Hoy en este día va a ser un día que vamos a ir a un mandado, vamos a hacer unas cosas, ah, un poco rápido, apresurados, pero quiero hacer algo, quiero llevar a mi mamá a ver la película. Lights Out. Lights Out. No sé que en español, ¿cómo se llama? Cuando se apagan las luces. Cuando se apagan las luces. Quiero llevarla a ver esa película, va a ver qué tal se asusta, porque no le gustan las películas de terror. Se va a dar un buen susto. Yo también. Y como voy a llevar la cámara GoPro, voy a grabar la reacción de ella. adentro del cine, a ver qué tal. So, vamos a ver si se puede hacer eso. Vamos a llevárnosla. Y ahora vamos para Juárez, México, porque tenemos que hacer unas cosas, tengo que ir a hacer unas cosas importantes. Y luego vamos a eso que les dije. So, vámonos. Ella no sabe nada. Viene inocente. No sabe a dónde vamos, no sabe nada. ¿Verdad que no? No, no sé. Ustedes ahí sí saben. Y yo sé a dónde vamos. Ya cruzamos el puente. Ahora vamos a llegar con Mr. Yubi. A ver si está Mr. Yubi trabajando. 60. ¿Y el Yubi? ¿Dónde? ¿Y el Yubi no vino? No. ¿Por qué? Este no sabe nada. No sabe ni vino el Yubi, ni si por qué. Es nuevo. Otro nuevo worker. ¿Los demás son nuevos? No, yo soy piraña. ¿Por eso? ¿Nomás está el piraña? Los demás son nuevos. Allá está el zapilote. En el de rapiditos. ¿Oh, en el de allá? Sí. Ah, hombre. Este es el confitón. ¿Ya lo bautizó? ¿El qué? No, yo confitón. Ahí lo veo. Tiene un día trabajando ese muchacho. ¿Para dónde? ¿Y ahora cómo le pusieron? El confitón. Mira, qué rápido es Yubi para ponerle nombre original. No repite nombres ni nada. Muy bien. No, pues nos atendió el confitón. Y ahora traemos chofera. Yo no vengo manejando. Ni ella viene, ni Lola viene manejando. Ahora traemos chofera. Con su brazo de Michael Jackson. Ah, sí. Pero ya saben el plan que tenemos con ella. Y ella no sabe nada. No empiecen, no empiecen, no empiecen. Ya veremos qué pasa. Vámonos. Hey, mamá. Quiere llegar con mi tía de pasada. Dele derecho, ¿no? Dele derecho. Quiere llegar con mi tía de pasada, pero no sabe ni dónde vive. Hasta las casas grandes. Yo la voy a dirigir. Ahorita llegamos con mi tía. No, no, ya. Pues después de estar una hora perdidos y dando vueltas por toda la ciudad. Y nos damos y nos damos. Y para ahí a un lado y para el otro. Venimos de Oquis porque no está. ¿Y mi tía? No está. Veníamos de visita. Veníamos a comer. Veníamos a pasar un rato aquí. Y no, no estuvo. Bueno, pues ya no vamos pues a seguir nuestro camino. ¿Hacia dónde vamos? Y ya llegamos aquí al Cinépolis de las Torres. Voy a cambiar de cámara porque vamos a hacer eso que les dije. No saben ni qué es lo que les espera. Pero ustedes sí. Vámonos, voy a cambiar de cámara. Ya cambiamos de cámara. Y... Se me olvidaron mis lentes. Pero yo creo que vamos a ir a comer primero a las doce y media. Se oyen los lentes. Y ya estamos comiendo rápido porque va a empezar la película. Y... Ahorita veremos qué pasa. Ahora un pollo Chorchis. No, Chorchis no. ¿De qué? KFC. Bueno, vamos a comer porque se va a hacer más tarde. Y es la una. Nos quedan cinco minutos para comer. Vamos a apurarnos rápido. Bueno, acabamos de comer. Ya va a tirar todo. Y ahora sí vamos al cine. Como no pueden dejar grabar ahí adentro. Pero ahora vamos a hacer la excepción. Porque vamos a grabar a ver... ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama la película? ¿Cuándo qué? No saben. ¿Cuándo qué? Cuando se apagan las luces. Ajá. Bueno, vámonos para adentro. Ahí venimos ahorita. Ahorita les enseñamos ahí adentro. Bye, bye. ¿Qué pasa? ¿Qué les cuento? Ya salimos aquí del cine. De ver la película esa. Oiga, ¿qué tal? ¿Le gustó la película esa? No, bien fea. ¿Cuál fue la parte que más le asustó? No, pues todo. Lo que esperamos es que no haya absolutamente nada de fila porque tenemos que ir al paso a hacer muchas cosas todavía. Yo espero que no haya absolutamente ni una gota de fila en el puente. Ya cruzamos el puente. Y yo creo que vamos a ir a hacer otras cosas nosotros. Importante son vámonos. Ya se despide de aquí. Por fin llegamos a donde tenemos que llegar. Tenemos que recoger un libro que necesitamos. Eso nomás lo recogió. Se bajó Lola a recogerlo. Y ahorita regresa de volada. Y nos regresamos otra vez todo el camino hasta la casa. Ya para llegar a la casa y terminar con este día. Manejamos como media hora para agarrar un libro en dos minutos. Sí, fue bien rápido. Ahí lo tenían de volada en Customer Service. Fue más lo que manejamos desde allá hasta acá. Manejamos como no sé cuánto, pero había mucho tráfico. Pero ya. Y miren el librito que era. Con el cinturón. Este libro. Bueno, ya aquí está. Listo. Y ahora vamos a la casa. Otra media hora a manejar para regresar a la casa. Por fin llegué a la casa. Así que lo dejamos hasta aquí. Nos vemos mañana en el próximo vlog. Dios les bendiga. Suscríbanse a mi canal de este lado. Síganme en Facebook. Síganme en Twitter. Síganme en Instagram. Y nos vemos en el próximo vlog. Adiós. Bye, bye. Saludos, Chulita. Hola. De YouTube.